Hola a todos. Antes de empezar con el vídeo, quiero que veáis un vídeo muy cortito que el día 2 del presente mes de octubre, del presente año, en Alemania fue lanzado como publicidad respecto al Día Nacional o Internacional, no lo sé, de Protección Civil. Prestad mucha atención al vídeo, el vídeo no tiene nada que entender, es un vídeo muy directo que te da que pensar automáticamente. Y lo que te da que pensar lo voy a comentar después del vídeo, porque nos afecta a todos. Si Alemania ya saca un vídeo de estas características, ¿qué quiere decir? Alemania es la gran potencia europea. Si Alemania ya se preocupa por lanzar este tipo de mensaje a su población, mensaje clarísimo, sin haber estado previamente en ningún tipo de situación, ni siquiera similar remotamente, de catástrofe, algo pasa. Vamos con el vídeo. Vamos con el vídeo. Bueno, la reflexión sobre lo que habéis visto es muy clara. El 2 de octubre de 2021, el Día de la Protección Civil, resulta que ponen en Alemania, no en cualquier sitio, en Alemania, un vídeo donde aparece una señora intentando calentarse con velas. Hemos retrocedido varios años, no siglos. El problema no es sencillo. ¿Quién elige este mensaje y por qué? Evidentemente esto está bajo la directriz de alguien responsable a nivel político. Un mensaje a nivel nacional, en un vídeo promocional o en un vídeo haciendo referencia a la protección civil, donde se ve un fracaso, un colapso energético, en Alemania no es azaroso, no es azaroso. Es porque quizás se tema. Y digo que no es azaroso porque no está conmemorando un fracaso energético, un fallo energético global que haya caracterizado la historia de Alemania. Reciente. No hablo de la Gran Guerra. No. Recientemente Alemania no ha sufrido ningún apagón energético. Ni ha sufrido corte energético repetido. Pero puede sufrirlo. Porque si no, ¿qué razón de ser tiene poner este tipo de vídeos? Quizás estén temiendo que la población no esté preparada o no sepa que puede suceder. Y el tema no es calentarse con un macetero y cuatro velas. No, ese no es el tema ni lo más preocupante, que también lo es. El tema es que un parón energético significa un colapso generalizado. Volver siglos atrás. Olvidarnos de comunicaciones, olvidarnos también de transportes, olvidarnos de no tener problemas de abastecimiento incluso en lo básico, es un colapso total. El colapso económico y la crisis económica te puede llevar a no poder pagar la factura a la luz, pero tienes comunicación, hay abastecimiento, bueno, hay formas, hay vías. Cualquier tipo de colapso es un problema. Hemos vivido un colapso, que ya lo dije, os olvidaréis del coronavirus, vendrán otras cosas, ojalá me equivoque. Porque, como digo, hemos vivido un colapso sanitario, pero no había un colapso energético. Por lo tanto, si bien es verdad que perdimos un montón de libertades, nos metieron dentro de nuestras casas, pero no hubo un problema energético. Había luz, nos comunicábamos con los teléfonos móviles, pero un colapso energético significa muchísimo. Un colapso energético te retrotrae casi a la edad de piedra. Sería como una gran bomba electromagnética. Un colapso no puede ser global, porque sería la guerra mundial. No puede ser global un colapso. La gente se mata por comida en un colapso energético. Hemos visto como en 24 horas se vacían automáticamente los supermercados cuando hay un problema, o cuando hay un supuesto problema. Imaginad un colapso energético, de verdad, un apagón. Sin comunicaciones, sin suministros, sin combustibles, sin comida. Y sin luz, evidentemente. Sería un problema muy serio. Yo no creo, sinceramente, que vaya a haber un colapso global energético. Pero sí vamos a sufrir, y lo vaya a ver, este invierno. Esperemos que tarde en presentarse, pero cortes energéticos repetidos, sí. Y durante esos cortes energéticos, que serán sectoriales, pues en esas zonas seguramente colapsarán y caerán de forma total o parcial las comunicaciones. Y eso sí es altamente probable. No es alarmista. Si no, digamos que la situación que refleja el vídeo no tendría justificación ninguna. Y menos en un gobierno como el alemán, que no da puntadas sin hilo. ¿Qué va a suceder a nivel energético global? Es que la crisis ya la tenemos encima. Lo primero que vivimos fue cómo se dispararon las facturas de la luz. Lo siguiente, cómo China entraba en una crisis energética real. Cómo Reino Unido tuvo un problema de abastecimiento por el problema de los transportes. Que si el Brexit sí, el Brexit no. Cómo ese problema se va a extender al resto de Europa. Y qué va a pasar con el abastecimiento de gas desde Rusia al resto de Europa. Qué va a pasar en los Estados Unidos que no tienen fondo del gobierno. La crisis energética se va a apoderar del mundo. Para mí, en el momento actual, lo más preocupante, como problemas, algo que la madre naturaleza tenga la última palabra, que siempre la tiene. Y ponga algo por encima de lo que voy a decir. El problema básico que vamos a tener, ya lo tenemos en puerta para el próximo invierno, va a ser crisis energética y crisis de abastecimiento. Ese va a ser el problema. Ya estamos teniendo, quien se ha decidido comprar un coche, verá que posiblemente se lo traen porque falta un chip para una pieza concreta, para que funcione. Puede estar aparcado el coche durante un año. Ya se están vendiendo coches que se esperan recibir dentro de un año. Se han colapsado las líneas de fabricación por el problema de los microchips. La crisis de los microchips. Que hace que prácticamente, lo contaré en otro vídeo, el mundo entero dependa de una sola empresa holandesa. Ahí es nada. Ese es el famoso y magnífico equilibrio al que ha llegado esta sana y saneada cultura del globalismo. Espero que la Agenda 2030 tenga respuestas para todo esto, que sé que no las tiene. Simplemente se va a aprovechar del empeoramiento de la situación en su beneficio, para justificar otra serie de cambios y coartar libertades, si cabe, más aún. Espero que el vídeo haya resultado interesante. Os mando un fuerte abrazo, por favor. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal. Es la única forma de que el algoritmo de YouTube traslade esta información y permita que la vea más gente. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!